El niño de 9 años que viajó a Estados Unidos y llegó a nuestra provincia con algunos síntomas y que actualmente está internado en el Hospital de Niños bajo vigilancia epidemiológica se encuentra evolucionando y estable. Ya no presenta fiebre y es muy poca la asistencia mecánica respiratoria que necesita el menor. Sin embargo, desde la institución continúan esperando que lleguen los resultados del malbrán. ¿Qué esperan será en los próximos días? Bueno, podemos hoy decir que el estado de este niño es estable, no ha habido complicaciones, se encuentra, ha tenido muy buena actitud alimentaria, ha estado afebril, o sea, sin fiebre, se lo nota activo, ha disminuido algo que para nosotros es muy importante, que ha disminuido su necesidad de oxígeno, hoy solamente está con una cánula con muy poca cantidad de oxígeno que es necesaria. O sea que eso habla de una muy buena evolución. Sin embargo, esto no significa que no sea el portador de este nuevo virus, ¿no? Nosotros estamos ante la espera de los resultados de los estudios que se mandaron a Buenos Aires, pero es real que en caso de que se tomaron todos los recaudos desde lo epidemiológico para hacer toda la cadena de protección a quienes estaban en contacto con el niño. Y por otro lado, bueno, debo felicitar al equipo de nuestro servicio de emergencia que actuó en forma muy ordenada, coherente y que trabajó muy bien con una situación que es novedosa en cuanto a su origen, pero que nosotros estamos en la emergencia acostumbrados a recibir niños que entran con insuficiencias respiratorias y con cuadros complejos.